Vamos a seguir hablando, Carmen, del maratón, pero desde otra perspectiva. Inseguros e indeseados, oiga, así dicen, haberse sentido un grupo de atletas hispanos y negros durante el maratón del año pasado. Y bueno, es por eso, José y amigos, que han presentado una demanda federal contra la Asociación Atlética de Boston. Vamos en vivo con nuestro compañero Luis Matute desde Newtown, Massachusetts. Luis, ¿cuáles son las faltas específicas que están alegando este grupo? Carmen, José, buenas tardes. Ellos dicen haber sido víctimas de perfilamiento racial y acoso por parte de los organizadores de la maratón, quienes contactaron al departamento de policía de Newton, quienes presuntamente evitaron que estas personas pudieran presenciar el evento deportivo de la misma forma que personas de otras razas lo estaban haciendo. Es una de las carreras más famosas del mundo y a la vez una celebración para los atletas y sus familias. Sin embargo, de acuerdo al grupo Trailblazers, el año pasado, la maratón de Boston les dejó un mal sabor de boca. Los abogados por los derechos civiles representan al grupo de atletas que ahora demanda a la Asociación Atlética de Boston y a la policía de Newton, argumentando que, mientras los espectadores blancos presenciaban y disfrutaban del evento, la gente de color fue perfilada racialmente y discriminada. Los demandantes dicen que la Asociación Atlética de Boston contactó a la policía de Newton reportando que un grupo de más de 100 espectadores, de mayoría negra, obstruían el paso en la maratón. La respuesta de la policía fue alinear a los oficiales, obstruyéndoles el paso y vista al evento. El director de la BAA dice que todavía no ha podido leer la demanda, así que no puede comentar al respecto. Por su parte, el jefe de policía de Newton dijo mediante un comunicado, Y además de una compensación económica aún no especificada, los demandantes dicen que uno de los objetivos que tienen con esto es evitar que este tipo de acciones vuelvan a ocurrir en la maratón de este año. Reportando en vivo desde Newton, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.